Bueno, volvemos con el vídeo de hoy, domingo 21 de abril, día de elecciones vascas, aprovechando por supuesto para mandar todo nuestro apoyo a Maya Martínez y a todos los candidatos de Vox, a todos los apoderados que van a estar en los colegios electorales velando por la limpieza de esta cita electoral importante, por supuesto, las elecciones autonómicas vascas que tenemos hoy domingo, que es el pistoletazo de salida de esta triple cita electoral que tenemos pues estas semanas, hoy con las elecciones vascas, tres semanas, Cataluña el domingo 9 de junio, las europeas y bueno, como ya comentamos también además ayer en directo, que además en este canal tenemos mucha gente de Vascongadas que por supuesto nos sigue, que hoy en este caso pues votarán sin duda la candidatura de Maya Martínez, yo creo que ha sido una campaña bastante buena, estas dos semanas con mucha presencia en la calle, con buenos debates, con presencia en los medios de comunicación y lanzando un programa muy sensato con unas políticas muy decentes, pero bueno, ahora evidentemente el pueblo es soberano y el pueblo tendrá que decidir mucho metido por supuesto, como ya hemos venido comentando sin duda estos últimos días, que aunque Vox mantenga la representación de Maya Martínez, que todo lo que sea mantener, aunque sea esa representación, la presencia de Maya Martínez en el Parlamento Vasco sin duda es un resultado espectacular, ya sabéis que como siempre decimos en Vascongadas, no hay libertad política, una formación política como Vox no puede hacer campaña en plena libertad, cuando tiene que poner una mesa informativa en la calle y le vuelan las piedras, las amenazas, las agresiones y el acoso y sabemos bueno, que es una sociedad mayoritariamente enferma de odio, con muchísimas excepciones, por ejemplo toda la gente que vaya a votar a Vox hoy en estas elecciones, pero hay que reconocer obviamente que la gran mayoría del pueblo vasco, simplemente tenéis que ver el vídeo de Vito Quiles en el acto de cierre de campaña de Bildu, que Bildu además va a ser la fuerza política más votada hoy domingo, es una sociedad enferma de odio, es una sociedad en donde ha triunfado el adoctrinamiento, la manipulación y ese virus del odio en la educación, en los medios de comunicación, a nivel político, a nivel social, día a día estos últimos años y como siempre hemos dicho, formaciones políticas blanqueando a Bildu, normalizando a Bildu, pactando con Bildu en las elecciones de esta noche sin duda y del día de hoy, pues el monstruo va a terminar devorando a todos, al PNV, los recogen nueces, al Partido Socialista, los que siempre que han tenido oportunidad han pactado con Bildu o a ese Partido Popular diciendo que el futuro de Euskadi hay que construirlo con Bildu, esa es la realidad, actual, de Vascongadas, sin duda una región española que va a costar muchísimo recuperarla si es que algún día la conseguimos recuperar, pero bueno, yo no entiendo muy bien a estos vascos, ¿no?, que les encanta hablar de lo suyo, de su identidad, de sus cuestiones propias, pues que me parece maravilloso y fantástico que digan eso, pero luego están votando a formaciones políticas y como yo siempre hago la coña, están pasando de la cale borroca a la cale morroca y precisamente los nuevos vascos no es que tengan ocho apellidos vascos, más bien tienen ocho apellidos marroquíes, como bien dijo Santiago Vázquez, en el cierre de campaña, así que no entiendo muy bien cómo siguen votando a formaciones políticas o votan a formaciones políticas que precisamente, vamos, quieren convertir Vascongadas, yo que sé, pues en cualquier país, vamos, de Oriente Medio, y bueno, Bilbao, por cierto, como dato, es ya la ciudad con más criminalidad de España. No es Barcelona, no, 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 no es Madrid, no es Palma, ya es Bilbao. Y bueno, yo simplemente quiero recordar algo que también ya recordé ayer en directo y es bueno a ver si los vascos, cuando vayan hoy a depositar su papeleta en la urna, pues recuerdan, nada, este caso tan reciente que hemos tenido esta semana, de ese marroquí que agredió a una niña de cuatro años en Getxo, había agredido a otra joven un mes antes en Baracaldo y un juez le había dejado en libertad y tenía una orden de expulsión no ejecutada desde el año 2023. Ese es un poco el resumen perfecto de lo que se está convirtiendo Vascongadas, de lo que se está convirtiendo el país vasco. Vamos a ver si los vascos, cuando vayan hoy a votar, pues se acuerdan de este caso. Como también ayer comenté en directo, hoy voy a seguir con mucho detenimiento el recuento en Sopuerta, ese municipio que querían construir un centro de menas, todos los habitantes de ese municipio salieron a la calle rechazando ese centro de menas, solamente Vox ha hecho campaña en Sopuerta, solamente Vox ha dicho, por supuesto, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para evitar la construcción de ese centro de menas, vamos a ver quién vota o cómo se vota en Sopuerta. ¿Votará todo el pueblo masivamente a Vox? ¿O seguirán votando al PNV y a Bildu? Ay, mucho me temo que va a ocurrir esta segunda cuestión, pero bueno, como digo, voy a seguir con mucho detenimiento, sin duda, el recuento en Sopuerta. Como digo, todo el resultado que obtenga Vox va a ser un éxito porque se va a sacar más votos y más porcentaje de voto de lo obtenido en 2020, vamos a certificar ese escaño de Amaya Martínez, que sin duda sería un tremendo éxito. No podemos pedir más en Vascongadas, es decir, esto no es Murcia, esto no es Castilla y León, esto no es, yo qué sé, Madrid, o sea, no podemos pedir más, evidentemente, en una región como Vascongadas. En tres semanas tenemos Cataluña, ahora hablaremos del último sondeo que se ha publicado esta semana, porque Cataluña es otra historia, Vascongadas, crecer voto, crecer porcentaje, mantener la representación de Amaya Martínez, que imagino que le van a seguir haciendo un cordón sanitario en el Parlamento Vasco, como estos últimos cuatro años, e intentar seguir llevando el mensaje del sentido común, el mensaje de la libertad, el mensaje de la decencia a los pueblos vascos. Que la sociedad vasca quiere seguir tirándose piedras a su propio tejado, votando a partidos políticos que están provocando la destrucción de Vascongadas, pues poco se puede hacer. Me da mucha lástima por los vascos decentes, por los vascos de bien, que hoy van a votar masivamente a Vox, pero si la gran mayoría de sus compatriotas regionales quieren seguir apostando por la mierda absoluta de Bildu, por la mierda absoluta del PNV, por la mierda absoluta del PSOE, pues evidentemente poco se puede hacer. Y bueno, luego, evidentemente lo más interesante, ¿qué va a ocurrir a partir del día siguiente? Si va a seguir gobernando PNV y PSOE, que vamos a ver si suma la mayoría absoluta entre los dos partidos, o luego se sumaría al Partido Popular, o el PSOE decide pactar con Bildu, que por mucho que el candidato del PSOE haya dicho que jamás pactará con Bildu, esto es como jamás habrá amnistía, jamás habrá indultos, jamás se quitará la sedición, jamás se quitará la malversación, y se ha quitado todo, o sea, sabemos muy bien cómo funciona Pedro Sánchez, y la última palabra, por supuesto, lo tiene el cesarismo absoluto de Pedro Sánchez, en este caso en Ferraz, ¿no? Así que vamos a ver qué posible pacto se oficializa después de las elecciones, y vamos a ver primero si se forma gobierno, o sea, que en cuatro meses, en julio, tengamos que volver a las urnas porque se bloquea todo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, esta noche cuando tengamos los resultados, pues haremos un primer comentario, mañana seguramente hagamos directo post-electoral, y como digo, todo mi apoyo y mi ánimo a toda la gente de Vox en esa tierra tan complicada, a todos los apoderados que van a velar por la limpieza de las elecciones, y bueno, pues ojalá, por supuesto, los resultados acompañen a Vox, porque a Vascon Galas los resultados no van a acompañar, van a ganar los etarras, segundo los recoge nueces, es decir, un desastre absoluto, y nada, simplemente, este breísimo vídeo de domingo, un último comentario sobre un sondeo que se ha publicado hoy para Cataluña, que hay que decir que es un sondeo que, vamos, yo es que no lo veo por ningún lado, porque le da la victoria clara al PSC, con prácticamente el 28% de los votos, pero luego pone segundo a Junts, que no llegaría ni al 20%, no estoy de acuerdo, es decir, sí que me creo que el PSC pueda ganar las elecciones autonómicas de Cataluña, me lo creo, pero Junts va a estar peleando la victoria, no va a estar el PSC prácticamente 10 puntos por encima, o sea, ni de coña, luego está Esquerra con un 18%, que eso sí que me lo creo, también lo comentamos ayer en directo, como de ese triple empate técnico que hubo PSC, Junts, Esquerra, o bueno, PSC, Esquerra, Junts, por ese orden en 2021 probablemente Esquerra se descolgaría, me lo creo, pero yo creo que Junts va a estar bastante más cerca que el PSC, y luego poner al PP con un 10%, a Vox con un 8%, o sea que Vox crecería tanto en porcentaje de voto y por tanto que va a haber mucha más participación en votos totales respecto a 2021, pero ni de coña, pero ni de coña el Partido Popular está por encima de Vox cuando el PP no ha hecho nada en Cataluña, absolutamente nada, ni ahora en esta precampaña, ni en los últimos tres años de legislatura, de hecho todos los sondeos van a poner al PP por encima de Vox para tratar de movilizar el voto hacia el Partido Popular, cuando los catalanes decentes tienen que saber que el único voto útil en Cataluña es Vox, los únicos que llevan hablando de los problemas reales de los catalanes es Vox, ahora que ahora el PP te va a hablar de la inseguridad, de la delincuencia, de la invasión de ilegales, cuando han aprobado la regularización de medio millón de ilegales, el otro día en el Congreso de los Diputados, cuando en la Comunidad de Madrid votan no a la propuesta de Vox de quitar las ayudas a los ilegales, cuando en Andalucía Juan Manuel Moreno está encantado con el efecto llamada y la llegada masiva de Menas a Andalucía, ahora en Cataluña Alejandro Fernández te va a decir no, los ilegales, la reincidencia, la delincuencia, simplemente para ver si engañan a la gente y yo espero por supuesto que los catalanes de bien, que los catalanes decentes no se dejen engañar por la estafa del Partido Popular que no ha hecho nada en Cataluña, nada, además no olvidemos que Feijóo, grupo propio a Junts, Feijóo diciendo bueno Puigdemont indulto con condiciones y no olvidemos que a quien le da el golpe de estado Puigdemont, al PP, quien deja que Puigdemont huya en un maletero, el PP, quien aplica el 155 de mierda, el PP, etcétera, etcétera, Cataluña necesita una alternativa patriótica, sólida, fuerte y contundente y esa alternativa es Vox, no el ridículo Partido Popular de Alejandro Fernández, claro que las encuestas van a poner al PP por delante de Vox para orientar y dirigir el voto a todos los catalanes, a votar masivamente a Vox, a votar masivamente la candidatura de Ignacio Garriga, a recuperar Cataluña, billete de vuelta, proteger el campo, la industria y bajar los impuestos y recuperar la libertad y la decencia y la seguridad y el sentido común, bueno hay que decir que en escaños nos dan PP13, Vox11, me creo que fuese al revés, Vox13, PP11 por supuesto, pero Vox tiene que ir a quedar por delante del Partido Popular como en el año 2021, basta ya de engaña a bobos y basta ya de viejo bipartidismo, rancio caduco y corrupto y de un Partido Popular que no ha hecho nada en Cataluña, absolutamente nada, la única oposición y la única alternativa por supuesto ha sido Vox, por cierto, este sondeo, lo único que sí que me creo de este sondeo es que ya le da representación Alianza Catalana, el partido de Silvia Oriol, ya le da un diputado, yo creo que va a sacar alguno más y eso hay que reconocer que sí que me lo creo, nada, hoy a la decenas vascas, como digo, apoyo a toda la gente de Vox en esa región española, comentamos a última hora del día un primer comentario cuando tengamos ya los resultados, hasta luego.